Y atención, porque te habíamos hablado la semana pasada del hackeo al PAMI, bueno, lo que sucedió fue que expusieron todos los datos de los afiliados y es por eso que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado en las estafas. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre hablamos de estafas. ¿En qué cambia? Bueno, en que probablemente si te contacta algún estafador, tenga información tuya debido a la filtración de estos datos. Entonces, quizás es más difícil desconfiar cuando te llaman y saben, por ejemplo, qué médico te atienden o tienen algunos datos personales que, por lo general, en las estafas son los datos que te piden para después tener, ¿no? Entonces, lo que suele suceder es que si te llaman y ya tienen información, es más difícil desconfiar. Desde PAMI alertaron sobre esta situación a través de sus canales oficiales, a través de sus redes sociales y te voy a contar algunos tips y cosas que tenés que tener en cuenta y cuáles son los canales oficiales para contactar si vos, por ejemplo, tenés algún tipo de duda o te llamaron alguno de estos estafadores para corroborar si efectivamente es una comunicación oficial o no, sobre todo los correos electrónicos. Primero, tené mucho cuidado con los mails que recibas, los mensajes o los llamados de PAMI. En general, si en estas semanas tenés alguna comunicación de PAMI, tené cuidado, presta atención. Puede ser real, pero quizás no por esto que te comentaba recién de la filtración de datos. Pueden tener tu información, lo que te decía, y sonar creíbles porque, claro, no te están preguntando algo puntual, ya lo saben. Entonces vos pensás que se trata de una comunicación oficial. Te decía, ten en cuenta que te pueden contactar para robarte, entre otras cosas, por ejemplo, dinero. Algo importante, el mail oficial tiene el siguiente dominio, arroba pami.org.ar. ¿Qué fue lo que publicó PAMI? Que encontraron un mail ficticio, falso, que es el mail de la estafa. Yo te decía igual, ojo, porque podés recibir un mensaje o te pueden llamar. Pero si es correo electrónico, esto fue lo que publicó PAMI. El oficial es arroba pami.org.ar y el falso es arroba pami.gov.ar. Así que tenés cuidado porque si te llega algún correo electrónico con este dominio, no es el original. Así que como te decía, las comunicaciones oficiales, los medios oficiales para poder averiguar información específica o contactarlos en el caso de que hayas recibido algún tipo de llamado que no sea de PAMI, es el 138, el 0800-222-7264. O si no, el WhatsApp, ya sabés cómo es. Si no lo tenés, lo podés agendar, que es más 54-911-4370-3138. Así que estas son las comunicaciones oficiales. Así que cualquier duda que tengas, contactarte por estos medios con PAMI para tratar de evitar estacos.